Música Vamos a quitarle la casita Corre, vete con tu bebé, cariño ¿La vamos a tocar a ella? No, no, déjala Tranquilo Corre, vete, veis Ya la estaba limpia Música Y se ha quejado Qué bonita Música 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 Ya le tomo tu patita Música Música que estaba... y digo ya está. Ya me ha salido. ¿Ves? No, no. Más o menos cada cría tiene que pesar en el trichetar. Más o menos cada cría. Está buscando la teta. ¡Qué bonito! De pelo largo, ¿eh? Bueno, ya te digo. Bueno, vosotros te lo has comentado. No. Este es de pelo largo. Se parece al yo. No. 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 Gracias por ver el video.